de vivir de soñar con un mundo mejor y distinto de lo que es de tu forma de amar y tu fuerza de hombre total yo no puedo creer que a tu lado encuentro motivos de vivir de soñar con un mundo mejor y distinto de lo que es de tu forma de amar y tu fuerza de hombre total el aplauso para la señora Ana Gabriel aquí es una amiga de raza de la mesa yo no puedo creer que a tu lado encuentro un amor yo no puedo creer que a tu lado encuentro motivos a tu lado a tu lado encuentro un amor a tu lado encuentro un amor a tu lado encuentro un amor yo no puedo creer que a tu lado encuentro un amor y a tu lado encuentro un amor El temor que se va llegando, tu obra santo, tu vientre. En ti, en ti, ni más soledad que nada, porque quiero así llamarme, cuando no la quiero aquí. Ni más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser feliz. Ni más soledad que nada, porque quiero así llamarme, cuando no la quiero aquí. Ni más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser amada. El aplauso de Caedo. ¡Aplausos! 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 Para la policía, ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!